¿Qué huele mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo restauramos en mi taller unos frenos de SRAM En este caso va a ser el modelo RS A ver si hace foco, ahí está Para ello lo que vamos a usar va a ser este kit de sellos que también como se puede leer es para el guide RS Vienen varias piezas, diferentes llaves Torx Unos punzones, hexagonales, la grasa DOT El fluido del freno y obviamente el kit de sangrado de SRAM, las jeringuillas Así que pues vamos ahí, hagámoslo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!